La verdad es que no me sé nada del examen. Yo cabrón, siempre te pasa lo mismo, nunca estudias, tío. La fuera tú. Tienes buen coche, buena familia, mucho dinero. Tampoco es todo tan bueno, ¿sabes? Tampoco me queda bien. No me suena. Ay, Dios. Aunque bueno, sí que tiene algunas cosas buenas musik No voy a borrarme No lo voy a borrarme Si es que como Beethoven no hay ninguno Callarilla voy a contar Niii No voy a contarle Niii Madre mía A ver como contesta la Z晚ia ¿Qué dices, macho? Y yo, ese es mi primo Escalona. Bueno, encantado, yo soy el guillo. Escalona. Manu, al final te respondió la salida. Pues ahora mismo, la verdad. El chico ese que va de musiquina por aquí por el instituto. Ese es un maquino, un maquino es para criar power, no para otra cosa. Y yo, con esa pinta de carne que me lleva, no sé qué quiere hacer. ¡Vámonos! ¡Víndete bien! ¡Niñato! ¿Qué haces con esa pinta? ¡Fuera! ¡Buen fin de maestro! ¡Venga chicas que tenemos un examen! ¡Quitad las cosas de la mesa y nada de cómplice! Buenas personas, ¿eh? Pues ahora, ¿tiene un boli? Buenas personas, ¿eh?